Música Me llamo Rafaela Baroni, nací en la mesa en Oaxaca, me estuve 30 años en Boconó y ahora estoy, me encuentro aquí en Betijoque. Y propiamente ha sido de hacer este lugar de paraíso de Aleafá para que todas las personas que quieran venir a meditar, a aprender también a tallar, a que oigan mis palabras, mis poemas, mis cuentos, mis cosas y todo, pueden venir. A ver misológicos, que consiga la paz, la armonía, la tranquilidad. Porque el encanto mío es que todo el que venga aquí se encuentre, se sienta contento, se sienta como si se le va de estrés. Entonces me dedico propiamente al arte, sobre todo a tallar en madera mis santos, mis ángeles. Bueno, el arte para mí es vida, es amor, es alegría, es todo lo que puede haber. Porque uno, mientras que uno está haciendo una obra, no está pensando nada malo. Tiene su mente que mientras más va haciendo la obra, más le va gustando. Uno sale de las obras por la necesidad, porque tiene como si hay que mantenerse. Pero si no, uno no saliera de ninguna de sus obras, porque esos son hijos de uno. El amor al arte lo hace a uno sentirse bien. Es algo muy hermoso.